El proyecto Empleando Digital es finalista en los premios VET Excellence Awards. Tu voto nos ayuda a estar cada día más cerca de las personas. Hacerlo es muy sencillo. Entra en la página web de los premios. Rellena tu nombre y tu correo electrónico y haz clic en Next. Selecciona la página 3, Europea Funding for Excellence. Selecciona nuestra candidatura, Empleando Digital, debajo de la misma donde está escrito Your Vote. Haz clic en Submit Votes en la parte superior de la página. Haz clic en Submit. Comparte y ayúdanos a llegar más lejos.